Desde Cartagena de Indias, la heroica, los saluda su hermana Selena Córdoba, su hermana en Cristo. Deseándole a todo el pueblo de Urabá felicidades en este nuevo año donde el Señor tiene excelentes bendiciones para todo aquel que le busque. Los invito a que se mantengan conectados en esa búsqueda de vida en el espíritu en Hebron TV. No se lo pierdan. Bendiciones.